Actualidad Cinema te trae las últimas noticias del cine Hoy en Cinema, homenajeamos al actor estadounidense Danny Trejo con su personaje Machete Originalmente creado como un tráiler falso que aparecería entre los films Planet, Terror y Dead Proof Machete se convirtió en un proyecto cinematográfico dirigido por Robert Rodríguez El film se estrenó el 3 de septiembre de 2010 Machete es también el nombre del personaje que Danny Trejo interpreta en la trilogía de Spy Kids Machete participó en la grabación del videoclip de la canción Loco de Enrique Iglesias y Romeo Santos Estrenado a nivel mundial el 26 de agosto de 2013 Machete también participó en el videoclip musical de la canción Repentless de la banda Slayer Recuerda que Cinema Plus tiene los mejores estrenos, eventos y noticias del séptimo arte Si quieres saber más sobre el mundo del cine, no olvides seguirnos en nuestra página web www.canalcinemaplus.com Canal Cinema Plus Cine independiente Cine diferente